Más de 100 agricultores de los caseríos Los Espinosas, Los Vázquez, El Limón y El Albornoz en el municipio de Santa Rosa de Lima, La Unión, señalan que no fueron beneficiados con los paquetes agrícolas por parte del gobierno. Irene García dijo que a pesar de haberse inscrito en los listados para la entrega de los insumos, no aparecieron en el padrón, negándoseles el beneficio. A mí pues todos los años me han dado el abono, el maíz para sembrar, pero ellos les han hecho un engaño que eso no les da a creer ninguna gente de esas que están allí, que los hicieron firmar. Aquí vinieron, una mujer vino a sacar las notas de Duy y todo. ¿De qué? Del gobierno. Del gobierno, así que era. Pero como a uno le dan paz, como decimos, nunca habían hecho esas cosas. ¿Ustedes no esperaban eso? Que iban a dar los documentos y a la hora de ir a solicitar el paquete no iban a aparecer? No, no. Nosotros no pensábamos eso porque nunca lo habían hecho. ¿Cuánto siembra usted? Mire, yo siembro a veces una manzana. Ahora como ya todo está caro, así que el abono pues el año pasado lo compré a 50 dólares la fórmula. Ahora dicen que está más barato, pero ajá y sin maíz nosotros, porque el maíz del año pasado no lo sirvió tampoco, el viento lo botó porque tormenta que vinieron. Así que dijeron que los iban a, sacaron notas ahí de lo que habíamos perdido y nada salió tampoco. Esa manzana de mil pasa más de mil dólares para cultivarla todo. ¿Y ese dinero no lo tienen? Y si onda lo vamos a tener. Si alquilando la tierra estamos también. ¿Cuánto pagan de alquiler? Mire que según sea el terreno de 100 dólares o 150. Por su parte Santano Benítez comenta que sembraron la tierra confiando que recibirían la ayuda. Situación que los tiene preocupados, debido a que en los próximos días se tiene que realizar la primera abonada de la milpa. Algo que los llena de frustración al saber que esto generaría pérdidas en sus cultivos. Uno se siente resentido porque acuérdese que uno busca, tiene, enfrenta un trabajo con el valor de la ayuda del gobierno. Y sale que no lo dan nada, entonces uno se siente frustrado pues. Es una razón por eso lo estamos quejando. El país necesita mano de obra en agricultura. ¿Para qué? Para no morirlos de hambre. O no verlos afectados con una gran hambruna. Esa es la razón por eso yo le pediría al gobierno que haga algo por nosotros. A mí me faltan cinco días ya para empezar a abonar la primera abonada y no tengo el abono. ¿Y entonces? Y si llegamos cinco días y no tienes, ¿y se va a quedar? No, así se va a quedar pues. Vea, y entonces la esperanza era él. Pero como usted sabe que siempre las polillas andan metidas. Aseguran que no cuentan con los suficientes recursos económicos para cubrir los altos costos de los insumos agrícolas. Enfatizando que una de las principales fuentes económicas del país es la agricultura. No, no vino. Yo siempre sacaba el paquete. Me apuntaban dos veces allá. Aquí me apuntaron y allá. Y nada. Fui a ver, no. Difícil, ¿cómo está? Lo hacían firmar a uno ahí y nada. ¿Según ustedes ya cuando fueran? No. Sí, ¿no? Sí, ¿no? Nos sacaron bien el dueño afuera. Todo va a la agua. No, media más nada estoy diciendo, pero donde está, para que de moto, pues, para hacerla. Nosotros fuimos pensando que los iban a dar y dijeron que trajo el chodillo. No, no aparecían. Y vimos que los de allí, de allí del valle, a todos les dieron y a nosotros no los dieron. ¿No aceptaron el valle acá? Sí, de allí, desde los basques. No los dieron nada a nosotros. Entonces yo y mi hermano hicimos un traje que íbamos a ver, mi tacaduno, seis tareas, caaduno. No, no hay, no hay, no hay esperanza, pues, nosotros. Pero, en la mente es que, sí, no, fíjense que son dos quintales de sulfato y dos quintales de fórmula para acá, ¿no? Y el veneno. ¿Cuánto, trescientos? Sí, sí, por ahí. Entonces, juntamente con él tenemos el pedazo de milpa, pero de nada sirve porque no, tenemos que comprarlo. ¿Qué llamado haría al gobierno para que no se den? No, pues, de que, pues, sí, si anotan a la gente, pues, que le den el abono. Y si no, pues, mejor que les digan la verdad. ¿En cuántos años nunca le habían fallado como es? Siempre nos han estado dando el abono, pero ahora hasta nos hicieron firmar y eso creo que no es recomendable. De que teníamos que firmar para solo anotarnos, pues. Sí, porque tengo entendido que uno firma cuando ya le dan el paquete. Con edición de Cristian Martínez, informó para Noticiero El Zamorano, Moisés Paniagua. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.